...que más vale creer y desguardarse, para luego después no lamentarse. También, entonces estamos en contacto, voy a dejar aquí la frecuencia libre, voy a seguir haciendo estas cosas que te decía. Entonces, antes decía, tened una feliz tarde. Hay un compañero de la familia con mucho respeto y ha seguido disfrutando este sabadito, fin de semana. Ya el día de mañana, si no permite, nos conectamos temprano ahí para escuchar el boletín de la asociación, ahí a cargo de nuestro presidente nacional, el buen amigo George, el tremendo Jorge, X2, Lino Víctor. Estamos en contacto, hermano, hasta Tux, Clara, Gutiérrez, Chiapas, X3 Golf, Alfa, Papa, desde Saltillo, Móvila, Jesús, X2, Lima, Fox, Julián. Ok, Jesús, muchas gracias, X2, Lima, Fox, Julián, Saltillo, Guahuila. Gracias a mí por pasarme la información de la audia que ha ocurrido. Y bueno, sí, cuídate mucho, un abrazo para tu familia igualmente, con mucho respeto a Saltillo. Y sí, pues sí es cierto, también un conocido ya muy cercano igual nos pasó ahí la información porque él estuvo hospitalizado. Y pues no tan grave, pero ya salió de ese cuadro. Así que hay que tener mucha, mucha precaución. Salen, un abrazo, cuídate mucho. Buen sabadito, lo que reste del sábado, buena tarde y al pendiente de la ciudad de Ustla Gutiérrez, 7-3, Jesús. Un abrazo y cualquier información en qrz.com y también tenemos un canal de YouTube con mis indicativos. Ahí tengo algo de información también de los diferentes comunicados. Buenas tardes, 7-3 y hay que seguirle configurando los audios. Buenas tardes. Buenas tardes.